Primero para recuperar la información tal cual y después para hacer un análisis con ustedes y valga este espacio para además del análisis, sea este un manifiesto de este espacio informativo a la preocupación que hay por lo que está sucediendo sobre este tema. A ver, el antecedente es el siguiente. En junio de 2016, el ex gobernador priista, ex dirigente priista, Humberto Moreira Valdés, este hombre que ya fue a dar a la cárcel en España, que está acusado de un desvío multimillonario en el gobierno de Coahuila, que no sé si alguien tenga duda quién es Humberto Moreira y qué hizo Humberto Moreira y qué significó para el PRI tener un personaje como Humberto Moreira o los Moreira porque fue él y su hermano. Pero bueno, en junio de 2016 Humberto Moreira interpuso una demanda por daño moral en contra de Sergio Aguayo, del escritor y politólogo Sergio Aguayo, luego de que éste publicara en enero del mismo año una columna en el diario Reforma sobre el ex gobernador. Humberto Moreira no solamente amenazó a Sergio Aguayo, amenazó por lo menos a tres o cuatro periodistas a quienes les leyó la cartilla y les lanzó con algo que tiene y con algo que se requiere para lanzar estas embestidas legales, que es mucho dinero. Y se lanzó toda una campaña en contra de Sergio Aguayo. Ha sido un largo proceso, un largo proceso de cuatro años, proceso legal. Y esta mañana Sergio Aguayo, el maestro Sergio Aguayo, a quien le mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento y toda mi admiración y toda mi solidaridad, esta mañana ha tenido que transferir cuatrocientos cincuenta mil pesos que le ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia como una caución, digamos, una garantía, para que no fuera embargado en sus propiedades, en su casa, ya que se le solicitó vía judicial que cubriera voluntariamente la cantidad de diez millones de pesos por el presunto daño moral en perjuicio de Humberto Moreira Valdés. Así como ustedes lo oyen. Un juez autorizó que las propiedades embargadas al investigador y periodista Sergio Aguayo se rematen, se ventan pues, para así pagarle al exgobernador priista debido a que la semana pasada el equipo de abogados de Moreira le solicitaron al juez 16 de lo civil, Francisco Castillo González, exigieran el cumplimiento de la sentencia dictado por la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el pasado mes de octubre. Así que ayer, a petición del acusador de Humberto Moreira, el juez le requirió a Sergio Aguayo para que cubra el pago de los diez millones de pesos. Y por esto lo que ya les comenté. Tuvo que pagar cuatrocientos cincuenta mil pesos Sergio Aguayo como una garantía para evitar que le embargaran sus propiedades, su casa, todo lo que tiene para juntar diez millones de pesos y pagarle a este hombre Humberto Moreira. A men de lo que en lo particular este asunto significa que es ya de suyo indignante, por donde se le quiera ver, lo que hoy quiero aquí comentar y advertir y hacerme absolutamente responsable por lo que voy a decir, absolutamente responsable por lo que voy a decir, es que estamos en México frente a un embate y todo parece indicar frente a una estrategia silenciosa, disfrazada para llevar el ejercicio de la comunicación, pero sobre todo el ejercicio crítico de la comunicación a un estado de terrorismo y de persecución. Está clarísimo, y la lectura que se le puede dar al caso de Sergio Aguayo son todas las que ustedes quieran. Cada quien puede hacer su lectura. Pero está clarísimo que el mensaje es que todo aquel que ose hacer una crítica, aunque esté fundamentada, aunque tengamos todos a la vista de qué fue y quién es Humberto Moreira, qué hizo y qué se robó, está claro que hoy de lo que se trata es que al que ose, al que se atreva a una expresión de ese tamaño o en esos términos, pues va a terminar como Sergio Aguayo. Ese es el mensaje. Pero además, por si esto no fuera menor, en el proyecto de modificación al sistema judicial que ha propuesto el gobierno, que ha negado el presidente pero que sí se va a discutir y que hay toda la intención de que se apruebe, una, uno de los preceptos centrales de esta modificación es, a través de lo que se establezca en la ley, impedir que un periodista, que un comunicador, que un investigador, que un analista se atreva a señalar, a dar una opinión, un punto de vista, incluso en función de pruebas. Porque lo primero que está planteando, la propuesta que llevaba Alejandro Gers Manero hace tres semanas al Senado era todo lo contrario a lo que ha dicho el presidente López Obrador en sus conferencias de prensa, de aquello de primero fusílalos y luego averiguamos. En sentido judicial es exactamente lo mismo. Primero metemos a la cárcel, primero le damos su estate quieto al comunicador, al periodista, y ya después si averiguamos que no fue realmente tan grave lo que dijo, que se vaya a su casa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo sé, y lo digo con mucho respeto, de verdad lo decimos con muchísimo, porque hay muchas personas, muchas personas que entienden que interpretan una crítica a lo que está haciendo el presidente y su gobierno y su partido como una afrenta, como estar poniéndole el pie todo el tiempo al presidente. Sin embargo, sostenemos, en este espacio al menos, que la función histórica con los errores que haya cometido y seguirá cometiendo el gremio de la comunicación y del periodismo en México y en el mundo, amén de eso, la función es cuestionar, no aplaudir. Es cuestionar, es señalar, es preguntar, es dudar. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Y se podrá, como se ha alimentado la idea, como se alimenta desde la conferencia de prensa del presidente, aquello de no dijeron nada, que ya los compañeros de la Universal la semana pasada le llevaron el periódico y le dijeron, usted dijo ayer que nos callamos como momias y aquí está el periódico. Como muchas veces aquí les comento también con mucho respeto a quienes me cuestionan lo mismo, de que tú no dijiste nada, te reto a que vayas a revisar mi trabajo y que me compruebes que efectivamente no dije nada. En fin, el punto, y no me quiero desviar del asunto, es se puede entender que hay mucha gente que esté realmente emocionada con la rifa del avión presidencial, que bueno, es válido, está bien, pero hay temas como gremio y a partir de lo que insisto le está pasando hoy y lo que está pasando Sergio Aguayo, periodista, investigador, comunicador de una sola línea, no nos queda a quienes estamos en los medios más que fijar una postura clara y este medio lo está haciendo y este medio lo está haciendo y que va a venir el parlamento abierto, ojalá que sea abierto y ojalá tengan en el Senado la disposición y la capacidad y la apertura para explicarnos con palitos y manzanas, si me permiten la expresión a los mexicanos, qué es lo que quieren aprobar y qué quieren modificar en el sistema judicial. Que se requiere un cambio en el sistema judicial sin duda, pero dar pasos hacia atrás para perder garantías todos me parece que eso es inaceptable.